Déjalo Si quieres continuar Hermano Sal Ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote Dime que hará Encuéntalo Ilumina ese amor Antes que se vaya Algo siempre Que entristece Cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Encuéntalo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Anímate! ¡Qué pasa contigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!